Hola, buenos días amigos y editores del canal de Filofiel. Hoy os presentamos estas navajas artesanales realizadas por el artesano Héctor Santos. Es un artesano español que ha empezado hace poco tiempo con la realización de piezas de cuchillería. Y bueno, la verdad que no dejan de ser curiosas. Paso a mostraros algunas de las navajillas. Esta en concreto, pues bueno, es madera de encina y tiene como detalle este adorno en el pivote, que es un eslabón de cadena. El sistema de cierre es un sistema tradicional de palanquilla. El muelle, como apreciáis, está totalmente decorado a lima. La palanquilla igualmente también está decorada. Las hojas están realizadas mediante forja y desbaste. Están forjadas con acero reciclado, acero reciclado de un muelle de suspensión. Son navajas muy ligeras, ya que carecen de forros interiores, metálicos. Pero cuentan con el seguro, que como habéis podido oír, bloquea correctamente. En que apreciáis el cuño del propio artesano y este decorado con puntitos que le hace a la hoja. Porque, bueno, creo que le dan personalidad y carácter a sus piezas. La madera de encina es muy bonita. Pasamos con el siguiente. Esta igualmente también es madera de encina. También tiene este eslabón decorativo. El muelle también está trabajado a lima. Al igual que la palanquilla. La palanquilla hay que destacar que es con las patillas reliadas o rodeadas. Según como le llamen, depende de la zona. La palanquilla también actúa correctamente. Vamos a verla como bloquea. Hemos podido únicamente conseguir estas piezas. No es fácil. Son dos manos. Y poco tiempo para la realización. En las que invierte también horas de trabajo el artesano. Y, bueno, de momento únicamente tenemos estas tres piezas. Esta última es en madera de olivo. Como ya veis en la venta, cambia respecto a la encina. Igualmente tiene el decorado con el eslabón. El muelle también está decorado. Todos los decorados siempre son diferentes. Son piezas hechas pieza a pieza, por lo cual son piezas únicas. Esta, a diferencia de las anteriores, es con un sistema de cierre por pistón con muelle. Es un muelle que no tiene mucha fuerza, pero deja la hoja en posición abierta correctamente y bien ajustada, como apreciáis en la imagen. Aunque la tensión del muelle no es muy dura, pero abre y cierra correctamente. Estas son las tres piezas que hemos recibido. Y, por último, este cuchillo también realizado por Forja, que es un Kiridashi. Es un Kiridashi, al estilo japonés, con la forja en bruto. Y tiene un filo espectacular. Como suele ser habitual en este tipo de cuchillos. Que va vaciado por uno de los lados. Muy bonito. Incluye la funda de piel. Para poderlo transportar sin miedo a cortarse. Y, bueno, pues ahora mismo está disponible. De las navajas no puedo decir lo mismo. Ya hay alguna que está reservada. Pero, bueno, si estáis interesados en ellas, podéis contactarnos y ya os contaremos sobre la disponibilidad y precios y medidas. Un saludo a todos, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.